Entonces, ¿qué ocurre? Tuvimos una contraloría, la de Selly. Entonces, claro, él cumplió bien los deberes que le encargó Trujillo y Lenín Moreno, y eso también se le convirtió en un buen negocio. A mí no me alegra que esté preso, a mí no me alegra que nadie esté preso. Pero las consecuencias que tuvo son las que está viviendo ahora. Pero él fue un instrumento de persecución. Moreno. Selly. Ah, Selly, Selly. ¿Ya? Entonces, usted era un funcionario público que se podía convertir en una amenaza, había que perseguirlo, e invéntale una glosa. Es que la gente cuando está en el poder, muchas veces... Usted le inventa una glosa, tiene cuestiones de responsabilidad penal, lo persiguen, lo encarcelan y lo condenan. Pruebas, invéntalas en el camino. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Eso no lo cambia con una constitución. Soy escéptico en eso. Porque ya tuvimos una constitución. Hay que enderezar la que existe, la del 2008. ¿Fortalecer la justicia? Pero aquí, sí, pero aquí sí, que tenga autonomía y que sea independiente.